¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Nanoha Strikers. Dura 25 minutos con 35 segundos, como siempre quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar, en conjunto con el timer, como siempre pongo los subtítulos del capítulo para que si lo necesitan sepan por donde voy con mayor exactitud. Como siempre lo digo, pueden sincronizarse vía timer o vía subtítulos, la forma que ustedes más cómoda les sea, más conveniente la sientan. Y bueno, como siempre les digo, tengan en cuenta todo lo que dejo allí escrito. Gente, veamos, disculpen, veamos cómo sigue la cosa. Tenemos nuestro primer despliegue, nuestra primera misión como nuevo escuadrón, como nuevo team. Una relativamente compleja a simple vista, pero bueno, los reclutas nuevos necesitan experiencia. Nos enteramos de limitadores, lo cual es muy interesante, tanto en nuestro armamento como en la capacidad mágica de Nanoha, Fate, Hayate, etc. Lo cual es interesante. No sé si entendí muy bien cuál es el punto de eso, pero dejémoslo ahí. Cuando menos quiero creer que en una situación importante van a conseguir la autorización necesaria rápido, porque esa es la idea, ¿no? En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando, sincronícense conmigo en 3, 2, 1, oh, esperen, 3, 2, 1 y play. ¿Por qué tiene miedo de sí misma, Caro? Pero, ¿tiene sentido que tenga miedo y nervios en su primera misión? ¿Por qué tiene miedo de sí misma, Caro? Me disculpo gente si escuchan ruido de fondo, son las mascotas de las casas vecinas, este lugar en el que grabo, como ya lo he dicho varias veces, está en el patio trasero de mi casa y está pegado a dos casas vecinas, a sus patios traseros respectivamente, y nada, mi micrófono capta los ruidos, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto. Gracias. 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 Bueno, estamos en una especie de espacio mental, pero ¿por qué? Descendiente de Lucia Lo que sea que eso signifique ¿Por qué? ¿Porque puede causar problemas por lo poderosa que es? Cualquier fuerte poder puede dañar a los de tu alrededor Si no lo manejas lo suficientemente bien ¿No? Ok Oh ¿Quién los manda a los gadgets? It's Pero es comprensible igualmente Oh Oh, eso fue muy tierno Yes Tenemos secuencia o transformación rápida Oh, yes Oh, yes Oh, God, yes Me va tomando forma a Vardish Es casi que una versión mejorada Oh, la velocidad La enojada también A ver, a ver Oh, yes Oh, God Vamos con todo ya Veo las resemblanzas Con las antiguas transformaciones Pero a su vez Los aspectos muy mejorados que tiene La secuencia Oh ¿Por qué modo agresivo? Uh Bueno Viva la adultez Oh Esto fue genial ¿Tiene sentido? Ok Oh, yes Bueno ¿Qué tan fuertes serán estos gadgets De aire? Uh Como maniobla Oh Eso que está limitada El manejo Y maniobrabilidad Que tienen a enojar Oh, God Este capítulo Masacre aérea Muestren 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 de lo que son capaces A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh ¿Tenemos secuencias Para ellos también? Ok Oh Tipo temática agua Me gusta ahí Wow Muy cool el guante Me encanta Todo el estilo Los rollers Y el guante Me gusta A ver por aquí tía Oh Tiene estilo Pero de forma diferente Un estilo Un poco más simplista Oh Ok Cool, cool Por cierto El shipeo ya está súper sellado A ver A ver A ver Oh Qué ritmo Sí La apariencia es técnicamente la misma La de Estrada Cool A ver A ver por aquí Qué ritmo interesante Tipo Con castañolas Inclusive No sé si son castañolas Bueno Bueno Se ven cool Es lo que importa Sí Hay que Ocuparnos de eso Mucho más eficiente Mucho más eficiente Demasiado cool Ese puñetazo Son pan comido Ahora mismo Oh Se puede Puede maniobrar Mucho mejor No se acostumbra Un code Es mucho más potente Genial Es muy diferente A comparación De lo que habíamos visto Hasta el momentón Wow Ok Me gusta más Bueno Me encanta ese aspecto De todo lo que es Nanoja Como Sus Su 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 equipamiento Su armamento Tienen este tipo De corazón Sentimientos Y Cariño al usuario ¿Cuál es el momento? Sí. Esperemos que no quede alguna sorpresa. Oh, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? ¿Ellos dos van a combatirlo? Oh. Oh. Como si nada. ¿Van a terminar necesitando ayuda de NaNoHowFate? Oh. La antimagia. Es mucho más potente. Vamos a necesitar ayuda. Men, aléjate. Está prendiendo. Oh, shoot. Está muy rota esa cosa a comparación de nuestros nuevos reclutas. Oh. 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 Va a tener que aprender a usar sus habilidades, tarde o temprano. Oh, este soundtrack. ¿En qué momento fue esto, no? Como que va a necesitar ayuda. No es tiempo de meditar, querida. Inténtalo. Él te dio su mano, es tu momento de reciprocar. No sé si es esa la palabra apropiada. No sé si es esa la palabra apropiada. Desde el punto de vista mágico. Simplemente se tiró a salvarlo. Bueno, este es un primer paso. El shippeo está sellado. ¿Qué forma va a tomar esto? ¿O cómo se supone que es? O va a tomar una forma de dragón como tal, no pequeñito. Esperemos que se pueda mantener así. Oh, sí, el shippeo está súper sellado. Solo tenerme en cuenta en el futuro. A ver, loco. No nos olvidemos de esa cosa. Ok, algo de daño hicimos. Había que recubrir el ataque como habíamos visto. ¿Cuál es la idea? Ok, sí, sí. Me gusta como nos dio más rango. Ok, eso fue cool, le dio. Bueno. Salió muy bien la primera misión. Aún con sorpresas incluidas. Mi única duda. Ese flashback que vimos entre Karo y Fate. ¿En qué momento de la línea temporal fue? Fue... Hmm... Pero hay reclutamiento cuando llegaron, viste, Karo y Erio que... Signam los... Que Signam los recibió. Ok. Hmm... ¿Hirió también? ¿Hirió también? Bueno Finalmente el enemigo tiene cara Eso lo veo como algo muy positivo Porque de momento estábamos Ok, gadgets Ok En fin, gente Muy buen capítulo Definitivamente podría decir que el mejor hasta el momento De esta nueva temporada El enemigo tiene cara Tenemos una O sea ¿Hirió también fue parte del proyecto Fate? Wow Eso es nuevo para mí Fate lo tiene que saber a esta altura Si no No por nada Lo llamaría A su propio Escuadrón No sé qué nombre darle Era Lightning Y uno era Stars En fin, gente Muy buen capítulo Nos estamos viendo la próxima Con más Díganme Díganme Qué opinaron en la caja de comentarios No olviden dejar un like Es todo por ahora Chau, chau Chau, chau